Hola gente del frutulopis, andamos aquí nada más para decirles que la parte que van a ver va a ser pues con el arma ya en multijugador para que se vea que pues no es mame y nada más para decir que si me veo un poquillo ahí un poquito más pendejo un poquito más apagado es porque estuvimos intentando llegar al top global que ya lo van a estar viendo y la verdad es que son muchos vídeos, literalmente grabé casi todas las partidas que me eché y está muy cabrón, está muy cabrón y hay muchos muy buenos vídeos así que yo espero que te guste la fafara porque está deliciosamente exquisita y realmente creo que puede ser no meta pero sí anti meta, ¿sabes? decimos rulito y nos vemos en el siguiente vídeo, bye y como en el título lo dice, vamos a jugar, bueno de hecho es que ya lo estás viendo ¿no? vamos a jugar con la fafara mítica, exquisita arma, la desbloqueamos básicamente hoy en la mañana del primero de julio entonces pues viciamos un poquito y somos nivel 36 en un día somos nivel 36 amigo no te jode eso pues había un poco ah mira ah va, esa skin bueno esta también está robada, está bonilla en la skin nos hicimos ya ya todo esto mientras intentamos llegar a top global y pues ahorita vamos a jugar una partida así normal aquí porque es que aquí se ocupa no hemos jugado nada de... así que vamos a jugar una de multi a ver qué tal nos va esta como tal es la clase que llevo papapata y mamoncilla y andamos ya sacándole el el oriukis así que si es un mapa grande mejor y aquí está lo de esta que bueno la he probado un poco pero tampoco como que sabes, no te puedo decir mucho tampoco ya lo descargamos, lo metemos en una partida pero en un bot lo vi de hecho creo que sí lo puedo mostrar como tal para que vean un poquito de lo que se viene o sea ya se vio aquí porque de todos modos si le pico aquí, aquí se ve y pues tampoco lo voy a tapar ¿no? andábamos ahí de hecho pudimos haber tenido mejor posición pero... pero pues EF ahorita es que si no se pone ahorita pues en mi ranking soy el primero pero en el servidor tengo número eso ya... yo creo que eso ya cuenta ¿no? al menos bastantillo tengo número soy del 2266 del top 5000 entonces he estado más cerca muchísimo más cerca y eso es lo guapo pero... lamentablemente no pude como pueden ver mira oh mira güey o sea... date cuenta amiga date cuenta eh... ando desbloqueando ahí en el de este pero vamos a ver si toca ya les avisaré gente creo que me metí en una partida de igualada que perra mamada mira entra tras eso cuesta un poquillo pero un poquillo literalmente me metí en una igualada soy un imbécil me metí en una partida igualada que... el que es tonto es tonto amigo el que es tonto es tonto pues ni modo gente van a tener que ver una partida en MGM la quería pasar un poquito más de chill bueno la verga comí chetos y se queda pegado puta madre se quedó pegado en la pantalla no, no, no no mames por el puto cheto jajaja tenga el puto cheto ahí vamos de toma no, bro por un momento pensé que eran bots no, p*** estoy concentrado estoy concentrado porque pues es MGM ok su alarma es perra su alarma es perra ay, p*** es que... tiene... tiene cheto en mi pantalla soy tontísimo, bro prométanse al tonto tremendo con los mamones 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 noo timing malo timing malo pero normalmente es que hay muchos roles que puedes tomar aquí pero jajaja el de morir es uno de ellos pero realmente a ver si me confundo como pueden ver tiene retroceso pero noo noo wey cuantos perros ay mi s*** bro se me apagan los audífonos ahorita no van a escuchar nada de mi tal cual nooo ya empezamos con la trabazón ay vamos es que... aquí el pedo es que no importa si vas ganando o no se te va a cargar la verga es que te puede cargar la verga osea hemos tenido un poquito la ventaja literal 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 estoy contando de ellos nooo se me trabó no mames es que ya se puso en las pilas todo se desapendejaron mi equipo al contrario es esa pendeja mi equipo al contrario es esa pendeja lo llame nooo wey me quedé sin balas es que ves ya nos van ganando ese es el problema no mames y mi mina ese es el otro problema que luego las mina que puta rata como me da bro la alarma es muy buena es que ya me estoy poniendo nervioso porque vamos perdiendo es que hay uno atrás de mi pero nooo como no le doy como no le doy como no le doy no no bro es en serio la EBR es got got arma no mames bro en serio es la puta espalda what the fuck bro what the fuck pero mis compañeros no se meten wees que mis compañeros no se meten wees que estoy peleando solo bro yeah yeah ahhh que putada bro es que los compañeros son tan mierda no había ningún puto compañero en ese puto punto esto es lo que te digo se remonta en un segundo que dices que putada y el Messi el que más mataba el que más pan se veía según el MVP es que es lamentable bro bueno bueno pero ya estoy dando cuenta un poquito de como es el el multijugador el multijugador 23 puntos me hice por ahí 20 26 bajos es que son tantos que creo que hasta avanza ¿ves? avance creo que como unos 300 puntos buenos dias 20 20 20 20 20 20 22 22 21 23 22 23